No cojáis ninguna piedra, por favor, ¿eh? Está protegida. Eso no puedo. ¿Puedo dejar la última? ¿Puedo salir primero la corriendo? La corriendo. Ponte en un lado que pueda filmar. Ven, vas atravesándote por la cámara todo el rato. Mira. Tía. Mira, vamos a traer a la araña, ¿va? Vamos. El perro me ha quitado el sitio. Venga, va. Lo que te den en el YouTube es a media. ¿Qué? ¿Va bien la luz o no? ¿Qué suele, tío? No, 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 no. Hostia. Hostia. Esto es tela, ¿eh? Vámonos, por favor, me estoy dejando sola. Vamos a la linterna. ¿Y esa vez que se refina a qué? No, sí, ni. ¡Viene alguien! ¡Esta de la linterna que hay en la pared! ¡Que viene alguien! Oye. Llévanme a la calle, llévanme a la calle, no me quiero meter aquí, vámonos. Ah, cada una. Mira, otro pasillo. ¡Vamos, mamá! Oye, todo esto va a salir de interna, vosotros mismos. Juan, llévanme a la calle, qué poco quieres hacer. Sí que hay más cueva, sí que hay más cueva. Aquí van a cobrar. ¿Hacemos un selfie llevando a la calle de mierda? Nada, pero eso es mío de cobrar. O el otro, que es de la mina. Javi. Aquí han habido derrundamientos, ¿eh? Sí. ¿Pasamos ya de todo o qué? Sí, venga, vamos a buscar otra, tío. No, no, a que hay desprendimientos. No, no, déjalo, déjalo. Es muy larga para allá, tío. A ver, déjame que enfoque. ¿No ves? Allá a la izquierda ahora es un giro. Nada, nada, vámonos, retrocede. Venga, venga. Venga, ha hecho un cable este. Qué tonto, diga. Qué grande, ¿eh? ¿Por qué no lo habéis querido seguir? ¿Una vez hemos estrellado, por qué no lo habéis querido seguir? Porque ahí hay desprendimiento. Nada. Tú sí que tienes un desprendimiento. Mira aquí, mira. Otra vez. Pasa adelante. Ahí se acaba, ¿eh? Sí, eso se acaba ahí. Ah, pero ahí han picado, ¿no? Mira, enfoca. No hay ni a la derecha ni a la izquierda. No lo sé. No lo sé. ¿Vamos a verlo? Tira, va. Déjame el lado. Ah, qué firme. ¿A la hora que vamos a ir? ¿Y aquí qué sacaba? ¿El hierro? No sé lo que hay en las paredes. Es... Aunque la gente venía a picar más palinas que a más minerales. ¿Aquí? ¿Y estos guampitos? ¿Y aquí quién va a venir? Aquí vienen las turistas. Métalos guiris aquí y te meten una paliza. Métalos guiris aquí y te meten una paliza y me dejan aquí adentro. 40 euros. 40 para dar el culo. Los 40 que están dando. Para lo que lleve yo y la paliza que me dan. 22 del 7 del 2010. Ay, perra, que mamita. Es una chuta, ¿eh? Me he cagado, tío. Me he cagado, ¿eh? Me he cagado, ¿eh? Hombre, si llueve es un refugio. ¿No? Pero dice el superviviente que en las cubas no hay un refugio que mete. Porque entonces me van a parar los animales. Pero te quedas en la entrada. Vamos más para abajo, va, que hay más. Ay, qué estrés.